Hoy revelemos el secreto de Don Cangrejo Porque su hija es una ballena Obviamente es adoptada, ¿no? Creo que sí Pero ¿qué le pasa a sus padres? Pon atención Seguramente se hizo el padrastro de Perlita por enamorarse de su mamá Y tiene sentido, se enamoró de un pez globo Pero entonces, ¿dónde está su padre? En toda la serie solamente vemos una ballena como ella Y lo vemos en la cárcel Y tiene sentido Posiblemente cuando era pequeña, casaron a su madre y se quedó sola Y Don Cangrejo la salvó ¡Es un héroe! ¡Oh! Quizás es su sugar daddy y por eso le compra todo